El titán en el parlante y el telón en el volante Que está siempre a mi derecha por si se pican las clandes Somos pibes de barrio, brother, no somos cáncer Pero vamos adelante, yeah Uno, dos, tres, yo llegué, me perdí en el par y aparecía a las seis Con dos latas de brama y en las manos fernes Estaban todos dormidos y la joda activé, bebé, bebé Uno, dos, tres, yo llegué, me perdí en el par y aparecía a las seis Con dos latas de brama y en las manos fernes Estaban todos dormidos y la joda activé, bebé, bebé Todos los pibes del Sakura estamos activos Estos son azules vinimos a cobrar efectivo Estamos logrando todo lo que prometimos Sin ninguna ayuda ni nadie que nos haga el camino Pero no quiero un Ferrari, quiero un 128 Ya no la boquea porque sabe que lo exploto Yo no busco lío pero no me como los mocos El que sabe sabe y es que no Otra vez te están policiando a los tíos Entraste a la joda, me viste tu tíos Los pinchos en cumbia, ¿dónde la viste? Los pibes saben que vos siempre corres Parece molestarle que me comas un mina Paso por al lado caminando y ni me mira Si tienes algún problema lo soluciono a la esquina Sientas tus amigos mejores, más adrenalina Uno dos tres, cheque pal 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 liko pal 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 Sabe que pa' ya estoy P-P-P Quiero un Audi T-T-T Que mis temas exploten como TNT Que mis temas exploten como TNT S-Titan 13 Uzi DJ DJ Sexto